El día de hoy a la mañana, al mediodía, ya confirmamos su visita acá y es momento de recibir a ella, una amiga de este programa, que ya... sos amiga de este programa, sin duda. Romina Celeste, ¿cómo estás? Buenas tardes, feliz año. ¡Feliz año, es verdad! No nos habíamos visto lo que va del año. Exactamente. ¿Todo bien? Todo bien, vos. Bien, muy bien. Arreglame mi cámara. Esta es tu cámara, esa. Ahí está. Ahí te está viendo, mirá. Te ves en el monitor arriba. Sí, yo me voy a preguntar que la gente me mire. Ahí va, ahí va. Bueno, ¿qué te parece el nuevo lugar? Espectacular. El aire me encanta. Estamos fresquitos acá. Hace calor afuera, ¿no? Me dijiste media hora nomás. ¡Qué poco tiempo! Igual después te podés quedar, porque tenemos más cosas, te podés quedar a mirar el programa. Me quedo a mirar el programa. Me quedo disfrutando del aire acondicionado. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo estás? Perdón, ¿te gusta este nuevo lugar? Más allá del aire acondicionado. Una cosa que te dije atrás de cámara, estoy en vivo también para mis seguidores, como siempre, que están ahí a fútbol. En vivo de TikTok, ¿verdad? Estás en vivo, sí. Muy bien, estamos. La independencia, no depender de nadie. No tener que callarte la boca y que nadie te tenga que decir lo que tenés que hacer. Para mí me parece espectacular, te felicito por esto. Muchas gracias. Y parece que vienen cosas nuevas, por lo que escuché las robóticas. Ah, yo te atento. ¿Mirás el programa? Sí, por supuesto que mirás el programa. Todas las noches mirás el programa. No, no te voy a mentir. Todas las noches no, pero antes de acostarme, ¿viste? Para pegar el sueño. Y digo, ay, a veces las cosas que contás acá no me dejan dormir. Pero bueno. ¿Qué te pareció esto de los audios y todo que pasamos el lunes pasado? Y después, si con el paso de los días empezó a... ¿Te sorprende a la gente? ¿Le sorprende la corrupción a la política? La gente... El narcotráfico a la política. Hay mucha gente que le sorprende. Bueno, hay mucha gente que le sorprende muchas cosas. Lamento. Acá hay un programa que dice las cosas como son. Hacemos lo que podemos. Hacemos lo que podemos. Hacemos las cosas como son. Bueno, pará. Vamos a ir de a poco. ¿Cómo te fue? Vi que pusiste un gif en Twitter en el día de ayer. Con Nacho Álvarez detrás. Que como que se iban a ver hoy de mañana. Eso está publicado en tu Twitter. Nos vemos... Bueno, en realidad tenemos la audiencia el primero de abril. Ah, bien. ¿Se postergó? Esa fue la selfie de la última vez que nos vimos. Cuando estaba todo bien. Cuando estaba todo bien. Y ahora está todo mal. Y ahora está todo como él quiera que esté. Si cree que esté todo bien, está todo bien. Si cree que está todo mal, está todo mal. O sea que se postergó para el primero de abril. Sí, esa audiencia. No, no, no. Estaba desde el año pasado. Es una fecha ya. Ah, bien, bien. Porque había estado ese posteo y por eso te pregunté. No, no, no. Hoy tenía el psicólogo, pero me dormí. ¿Tenía psicólogo en dónde? Tenía el psicólogo ahí. Teníamos. Los dos. Los dos. ¿Y él no fue? No sé, yo no lo vi. Capaz no fue. Ah, pero no lo viste porque no fuiste. Porque te dormiste. Claro, llegué media hora. Ah, llegaste tarde. Llamamos dos veces, no estabas. Y bueno, está. En realidad es un protocolo para las parejas. Más bien. Un tema distinto al nuestro. Fue algo mediático y no íbamos pareja. Bien. Nunca fueron pareja con Nacho Valores. Nunca fuimos pareja con Nacho Valores. Muy bien. Perfecto. Luego de eso, hoy no quiero dejar pasar tampoco el 8M. Hoy es el 8M. ¿Qué opinás del Día de la Mujer una vez al año? Bueno, tiene una historia. Tiene una fecha histórica, además. A mí lo que me interesa es saber si vos adherís o no adherís. Te vi con un tuit hoy donde saludás incluso a las mujeres candidatas del partido que vos nos impartizabas. De todos los partidos. Exactamente. Donde robaste a cosas y todo, ¿no? Digo, ¿qué te parece a vos? ¿Qué te simboliza a vos el 8M? ¿Y por qué decidiste tirar ese tuit? Primero que nada porque me parece un año especial donde por primera vez veo a la mujer tan fuerte en una elección. Veo a Laura Raffo, que le ha ido muy bien también en la intendencia, dando forma de elecciones. Incluso estuvo más votos que Cose en sí como persona. Después, bueno, Carolina Cose, que es nuestra intendente de Montevideo. Bueno, ahora está de licencia porque obviamente está en campaña electoral. Después tenemos a Carolina Hache, que, bueno, también ha ido para adelante en la política. No se ha callado ninguna. No sé si tuviste alguna vez la oportunidad de charlar con ella. No, no, no. Muy buena persona. Y, bueno, después tenemos a una candidata del Partido Nacional Nueva también. Bueno, quiere impresionar con cosas nuevas y bienvenida también. Me parece bien. Me parece que la mujer está bien representada en todos los partidos este año 2024. Bien, bien. Los hombres los veo medio raros. No sé qué pasa. ¿Cómo medio raros? ¿Por qué? No sé. Faltan más guapos, más hombres. ¿Faltan hombres con hombría? Hombría de verdad. Hombría de verdad. Sí. Bien. No queda. ¿Pero por qué? ¿A qué te referís con eso? ¿Qué falta? ¿Con carácter? Sí, ponen. ¿Pero en qué sentido? No te entiendo el sentido. Caballeros. Ah, caballeros. Ya está. No queda más Tabaré Vázquez. No queda más la realidad. Ah, dentro de la política. Pensé que estabas hablando de ramos general. No, estoy hablando de los candidatos. No, no, no. Pensé que estabas hablando de ramos general. No, no, no. Estoy hablando de los candidatos de este 2024. Tabaré Vázquez era un caballero. Sí, era un caballero. No hay nadie que suplante a Tabaré Vázquez. Por más que vayan a hacer un acto a la fone y te pongan como cuando fuimos. No, no, este lugar para nosotros. No, no, no. Tabaré Vázquez era Tabaré Vázquez. No va a haber otro Tabaré Vázquez. Por más que quieran hacerse. No, no. Acá hay que buscar nuevos líderes con nuevas ideas. Viste que la gente vota a personas. Hoy día están votando a personas. No me parece nada mal. Me parece muy bien. Eso. Yo no puedo venir acá. Yo soy parecido a Wilson. Y entonces ahí me digo, orgullosamente blanco. No, no, no. Yo vengo a decirle y me muestro como soy. Si no les gusta, cambian de canal. Bien. Y te sentís muy... Y por ejemplo, Álvaro Delgado es un caballero. Álvaro Delgado es un caballero. Pero le falta eso que a mí me gusta. Guapo, así como va para adelante. Que va para adelante. Muy tranquilo. Sí, muy... Pero está bueno. ¿A qué apoyás vos del Partido Nacional? Yo no. No me meto en la política interna. ¿No? No. No, no. Pero vas a votar a... ¿Tenés el voto definido? Sin decir, ¿no? No, no, no. ¿Tenés el voto definido? Sin meterte, sin decírmelo. No, no, no. No tengo el voto definido. No sabes. Pero vas a votar al Partido Nacional. Sí, por supuesto. Lógicamente. Pero no tenés definido si por Rafa, si por Delgado. Bueno, voy por ese lado. No, no. Todavía no estoy. Antes de ir a la bomba que tiraste en Twitter y en TikTok en el día de ayer, que tanta repercusión tuvo. De hecho, te dije, a la medianoche vas a hacer tendencia. ¿Y qué pasó a la medianoche? Porque hablamos anoche nosotros. A las 11 de la noche me dijiste, mirá que en un ratito esto va a ser tendencia. Vas a estar en Uruguay. No sé, ahora en este momento. No, no tengo idea porque estaba con la transmisión acá, pero te digo ahora. Ahora, fíjate ahora. ¿Y qué te dije? ¿De qué están hablando los uruguayos ahora en este momento? A las 5 y media. 5, 17, 29. Mirá. En este momento. Romina Celeste. Romina Celeste. Traidor. Traidor. No, pero no soy yo. No, no, no. Primero Romina. Por Romina Celeste, en realidad. Tendencia política. Traidor. Tendencia en Argentina. Antopane. Tendencia en Argentina. Karina Milay. Vite las tendencias. Penadez. Mirá, está ahí abajo. Mirá, te lo estoy mostrando para que veas. Bien. Bien. Bueno. Bien. Estamos ahí arriba. ¿Qué pasó? No tengo idea. Pero todavía no vamos a ir con eso. Ah, bien. Todavía no vamos a ir con eso porque hay tiempo para... Me dijiste media hora y me siento... Trá, que hay muchos... Acá para hablar para... Mirá la gente, un montón de personas. Sí, y en YouTube muchísimas personas ya conectadas. Y el chat arde. Bueno, un saludo para la gente. De este programa que hay gente... Gente fiel, ¿eh? Tiene gente fiel, que te quiere mucho, que te sigue. Es verdad. Gente con un pensamiento político distinto a todos. La verdad que te felicito porque has conseguido gente distinta. Que es linda la gente que está acá. Bueno. Por más de que algunos siguen las halles que en su momento estuvimos como ahí. Pero como que ahora él aprendió Romina Celeste, Romina Celeste. No, ahora te dice... Ahora como que estuvo una tregua, me parece. Sí, como conmigo sabe que no... ¿Pero has hablado con él? ¿Has hablado con él? Tenía la oportunidad. Ojalá algún día podamos hablar. ¿Y no vino aquel compañero que iba a venir? Está atrasado. Yo te dije. Está atrasado. No, pero te lo dije antes. Ah, viene. Anoche te dije que podía llegar a estar atrasado. Vos me preguntaste quién va a estar. Sí, viene. Cuando caiga, entra. No importa si... Ah, bien. Estamos bien. No importa de qué estamos hablando. Cuando entre, se mete una. Bueno, pero antes de seguir con... Dialogar con Romina Celeste. En este día 8M, me estuve viendo un video y me gustaría sorprenderte. Pues lo vi recién, antes de que vos llegaras. Ah, bueno. Bueno, dale. A ver qué opinas. A ver qué será. Es un video, es parte de un video, ¿verdad? Es un minutito que te voy a mostrar. Me gustaría que te pongas los auriculares, así puedes escuchar. Bien, me voy a poner. Es Florencia de la B en intrusos en el día de hoy. ¿Qué pasó? Hablando de mí no, creo. No, de vos no. Ponete los auriculares, que son esos. Fíjate que escuches bien. ¿Me escuchás bien ahí? ¿Está todo bien? Bueno. Ahora vamos a ver un fragmento de lo que decía hoy Florencia de la B en intrusos, en el arranque de intrusos. Un pequeño fragmento y me gustaría saber qué opina Romina Celeste al respecto. Vamos arriba. Estas fechas para mí son bastante... Son muy importantes. Es importante por lo que significan ver a las compañeras acá en este momento. Yo se lo quiero dedicar a todas, a todas las mujeres que están ahí en su casa, que todos los días trabajan desde ahí con trabajos precarizados que no son valoradas. Para tu mamá, para tu abuela, para tu tía, para vos. Para vos, porque ustedes también están haciendo historia. La verdad que yo les digo, hoy me levanté, desayuné con mi hija, yo la miraba y en un momento yo subí una foto a mi Instagram, le estaba dando la manito, nos tomamos de la mano las dos y digo, qué fuerte, qué poderoso todo lo que está pasando. Yo simplemente quiero decirles que para mí, digo, todas estas cosas y estos lazos de amor que fueron sucediendo a través de los años y este día tan especial, que para mí todos los días son especiales para nosotras. Porque es un día para salir adelante, para salir a luchar, para salir a luchar por nuestras mejoras salariales, para volver vivas a nuestras casas. Entonces, desde ese lugar yo creo que es muy importante poder hablar, es poder dialogar, es poder tomar conciencia de lo que significa que estemos vivas y de volver sanas y salvas a nuestras casas. Así que simplemente por todo eso yo quiero decirles, nada, estamos más unidas que nunca. Hoy tenemos un programón en intrusos, atravesado por las emociones, pero lo tenía que decir porque son estos días especiales así y... Bien, terminó, bien, perfecto, terminó, pero parte de lo que decía es este... Pará, porque no le quiero errar, no le quiero errar en este momento. Y el título es Estamos más unidas que nunca, ¿verdad? No te podés sacar los auriculares si querés, ¿eh? Y yo creo que vos sos una voz calificada para preguntarte lo siguiente, que yo muchas veces se lo he preguntado a Gustavo, a Sash y a mucha gente, ¿no? Primero no queda antes que me preguntes nada. Sí. ¿Qué querés, que me ponga a llorar? No. ¿O que me ponga a reír? Tu reacción es tu reacción. ¿Qué te parece Florencia de la Vé? Lo primero, está. Esa es una pregunta. Tengo que llorar o reírme. Yo quiero que vos reacciones como sos vos, frontal y real. Está, por eso. Sin caretas. Está. ¿Qué te parece lo que acabas de escuchar? ¿Y qué te parece que Florencia de la Vé se embandere en este día? No, me armé el quilombo en Argentina, por favor. Yo no te voy a armar ningún quilombo, yo te estoy preguntando. Que después tengo que ir para allá y me cruzo con Florencia de la Vé y no quiero. No, no, pero tranqui. ¿Qué te parece? Pero con respeto. Primero que nada. Con respeto vos podés opinar lo que tengas ganas. ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué te parece esto que acabas de escuchar? Florencia de la Vé embanderada. Y la última pregunta, la segunda pregunta y ya te la hago. Vos sos una voz calificada. ¿Vos podrías decirme que Florencia de la Vé es una mujer? Uh, qué pregunta que me haces. Bueno, primero que nada, yo hablo de sentimiento. Y yo puedo creer que Florencia de la Vé es Florencia de la Vé. No sé qué le llamás hombre o mujer, eso cada uno tiene su pensamiento. Yo soy Romina Celeste. A mí no me preguntes si soy hombre o soy mujer, porque eso no te voy a contestar y le dejo a tu criterio. Yo no te lo preguntarás. No, no, no. Entonces es lo mismo. A mí no me vengas a preguntar qué es ella. Ella sabrá lo que es. En la cama o en la... No quiero entrar en un ámbito. Cada uno sabe lo que es. Quiero ser respetuosa. Está. Bien. Muy cautela, mucha cautela en tu respuesta. Porque es una persona que también hace mucho que está en los medios de comunicación argentinos. Que en cualquier momento me la puedo cruzar allá y no quiero tener problemas, porque esto queda grabado. Sabemos que esto después... Y si yo le digo, mirá no... ¿Te compará con las bombas que has tirado? O sea, que una opinión sobre sus dichos en el 8M de Florencia de la Vé me parece que no tendría nada de malo. Bueno, sí, ponele. ¿No? A la hora de hablar de Florencia de la Vé prefiero a la hora de saludar a las mujeres verlo. Yo lo veo, te digo, la verdad. Yo me siento en el medio. Y yo me siento en el medio de saludar a las mujeres y respetándolas. Y no puedo decir feliz día para mí. Yo qué sé. Yo lo veo de otra forma. No sé. No le busco la vuelta a la quinta pata del gato. Bien. Es la realidad. Perfecto. Pero yo no sé algo. No me veo en 18 de julio tampoco. Bien. No me veo en 18 de julio hoy ni el día de la marcha LGBT ni nada. Vos sabés muy bien. No. No. No es lo mío. No. Vos decís que es una marcha frenteamplista liderada más... No, no. Eso lo está diciendo vos. Eso lo está diciendo vos. Te estoy preguntando. Te estoy consultando. Bueno, a ver. Eso ya lo he dicho. Pero hablando... A ver. Vamos a hablar de la marcha argentina. Suponete. Que bueno. Que son peronistas. Ponele. Para lo que sea. O en todo el mundo. Digo. ¿Por qué en todo el mundo tiene que estar la ideología de por medio? Una marcha de la mujer. Una marcha LGBT. A lo que voy es. No me identifica ponerme en un carro con una bandera con varios colores y decir soy esto. Me gusta esto. Claro. No. 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 No lo hago. Bien. ¿Por qué te fuiste a Argentina este tiempo? ¿Por qué te fuiste allá? Ay. ¿Te acordás de lo que pasó acá en este programa? Sí. Pero en otro estudio. Sí. Me acuerdo. Eso. 28 de marzo del 2023 decís vos. Va a ser un año. Va a ser un año dentro de un poquito, sí. ¿Pero por qué decidiste irte a Argentina? Y porque primero que nada es el lugar donde me siento cómoda, donde tengo muchos amigos y donde estoy tranquila y estoy cerca. Cualquier cosa que pase. Estás a dos horas. En mi familia estoy agarro y me vengo. Me gusta estar cerca, me gusta la Argentina porque hay muchos movimientos. Tienes para pasear, para salir a comer. Me he encontrado con unos uruguayos allá, hemos salido a comer. No, me gusta Argentina. Me gusta la movida de Argentina. Bien. Acá es como todo más dormido. Pero estuviste de vacaciones, estuviste trabajando, ¿qué estuviste haciendo? Yo estuve, ya sabés que yo estuve trabajando. No, no tengo idea. Te lo comenté antes. Bueno, pero me lo encontraste fuera del micrófono. Pero no hay antes. Sí, hoy. Bien. Bien. Escuchame, ¿qué pasó ayer? ¿Por qué tiraste la bomba que tiraste de Orsi? Esto no fue una cosa tirada un día a otro. Vamos a aclarar a la gente. Si la gente no sabe. Va a tener ese video, me imagino. No, no, lo tenemos, pero lo contamos para no pasar, porque dura ocho minutos. Para hacerlo más dinámico, lo contamos, lo resumimos. Vos lo que decís en el video que tiraste ayer en tus redes sociales, sobre Orsi, el candidato a presidente por el Frente Amplio, denunciás que hace aproximadamente una década, ¿no? Él levantó a una chica trans en el auto. Sí, no sé si la levantó, no tan así. Bueno, la subió al auto en un lugar determinado. La contrató para que le practique el sexo oral. Ni siquiera le pagó, la golpea y la tira del auto y la deja tirada. A una persona conocida tuya, o no. O capaz que te llegó ese dato. No, no, no. No era conocida, me llegó por otra chica trans. Bien, perfecto. Eso es un gran resumen para no pasar el video, porque en realidad es eso, ¿no? ¿Por qué decidís esto? ¿Por cómo nace esto y cómo llega ese testimonio a vos? ¿Y por qué decidís vos tirar esta bomba en el día de ayer? Bueno, primero que nada, venía con la militancia siempre anti Carolina Cose. Para mí, como es la persona que yo conozco, decidimos, bueno, vamos por Carolina Cose, porque no habíamos quedado con lo que había pasado en la intendencia, y no sabía qué iba a sacar, y las intenciones no eran esas, no era tener ningún tipo de problema. Lo que pasó el lunes en el acto de Carolina Cose, era lo que yo quería que pasara el día de la intendencia. Era eso, era mi música, mi bandera y ya está. Se me vinieron arriba. Pasó lo que pasó. Bueno. A esta persona yo no la conocía, no tenía datos, no tenía por qué ir a militar contra esa persona, algo porque, a ver, Carolina es nuestra intendente, sabemos las cosas que ha hecho con el tema de la ciclovía, bueno, los gastos, la mugre de la ciudad. Tengo motivo para decir, Carolina, voy ahí, no, 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 no es por ahí. Pero con esta persona me manda mensaje, gente del colectivo, me dicen, Romina, escuchame una cosa, estás yendo a militar contra Carolina Cose, ¿tá? Que resulta, porque yo tengo buen relacionamiento, por algunas cosas, ellos me han pasado datos, o cosas que han necesitado, cosas del colectivo, por más de que yo no sea parte, ellos saben que conmigo pueden contar. Todos los uruguayos, ¿eh? No solamente el colectivo, sino personas, yo que sé, del INAH o distintas denuncias que yo. Ya, claro. Pero bueno, gente del colectivo se comunica y me dicen, mira, Yamandú, ¿tá? Durante 10 años que ha sido intendente, nunca nos recibió. Y resulta que ahora, como es candidata a la presidencia, se junta con una compañera, ¿tá? Que es parte del colectivo y se saca una selfie. Y durante todos estos años no nos ha escuchado. Y ahí me pasan datos, por ejemplo, de link, de un resumen o comunicado que había sacado un colectivo de Las Piedras. Y bueno, tal, resulta que es verdad. Y después me dicen, tengo una compañera que tiene algo para decir. Y ella estaba mal porque, bueno, obviamente es de Canelones y había tenido esta, este enfrentamiento, ponele, con la intendencia de Canelones. Y bueno, y yo la entiendo porque resulta que el mismo tipo que la está rechazando ahora es candidato y no escucha al colectivo. Se siente, ojo, dice que va a votar a Carolina Cose. Yo la verdad, está todo bien, digo, pero yo no tengo nada que ver, no me gusta esa persona. O sea, por más de que no le haya dado Google al Frente Amplio, va a votar al Frente Amplio. O sea, que esas cosas no las entiendo. Bueno, dije lo que tenía que decir en el video, tal cual me lo dijo ella. Y bueno. Y ella recurre a vos porque, por cierta credibilidad, luego de lo que pasó con todos ellos, luego de lo que pasó, luego de la entrevista que hicimos el año pasado y pasó lo que pasó con Penadez. ¿Vos crees que te transformaste en una voz confiable como para empezar a poner la cara y después qué? Porque, a ver, esto puede traer consecuencias graves, vos ya lo sabés, ¿no? Sí, obvio. Contra vos. Y sí, la persona que ha enfrentado todo, he sido yo, no sé cómo he aguantado. Porque hay que poner la cara sobre semejante denuncia, ¿no? Siempre. Yo te comentaba un poquitito anoche cuando te llamaba, que lo que, ¿cómo te puedo decir? El año pasado, yo creo que la clave en haberse destapado todo lo de Gustavo Penadez y eso, es que la justicia actuó de oficio, porque luego de que vos hacés la entrevista conmigo, al otro día Gustavo Penadez hace la, que no fue una conferencia de prensa, fue un acto de comunicación donde te iba a hacer una denuncia por injurias y difamación. Luego, todos los que sabemos de Heber y todo eso. Pero todo eso se pincha cuando la justicia decide actuar de oficio y todo eso queda... Entonces, si la justicia, es una interpretación sin saber nada de leyes, creo que si la justicia no hubiese actuado de oficio, vos capaz que tendrías graves problemas, porque en realidad no podrías cómo probar lo que vos decías. ¿Me explico? Que siempre digo, no quiere decir que no se pueda comprobar algo, una denuncia no quiere decir que no haya pasado. ¿Me explico? Por supuesto. Que no se hayan encontrado pruebas y se archivió un caso, no quiere decir que no haya pasado. Lo que pasó es que no se consiguieron las pruebas necesarias. Entonces, en este caso, te lo traigo ahora a esto de Yaman Duorzi, si vos no tenés la posibilidad... Yo voy a decirte algo y voy a ser bien claro. No, no, no. Si vos no tenés la posibilidad... No hay posibilidad de nada. Yo voy a enfrentar a quien sea que tenga que enfrentar. Pero pará, déjame terminar. Si la justicia no actúa de oficio, ¿de qué va a tener que actuar de la justicia? Entonces, cada cosa que decimos en la red, la justicia... No, no, no. Esto es una chica que no soy yo, que si hace la denuncia o no, eso es problema de ella. Yo lo único que hice con mis seguidores que están acá ahora en este momento es compartir y hablar y contarles una situación que me contó una guriza. Si cada vez que decimos algo, vamos a terminar en la fiscalía, cada vez que decimos algo, vamos a terminar en la fiscalía, estamos en el horno. Que vayan a seguir a los narcotraficantes y que se dejen de joderme a mí. Porque yo no me voy a callar, yo voy a decir las cosas como son. Si no les gusta escuchar la verdad, las cosas como son, bueno, no es problema mío. No es problema mío. Es la realidad, no es problema mío. Yo voy a seguir hablando. Si no, entonces, bueno, vamos a tener que poner acá en Uruguay el bozal legal. ¿Me entendés, Romina Celeste? No hables más. Entonces, ¿qué es esto? Cada vez que una dice algo, que vas a fiscalía, entonces. Estoy hablando con mis seguidores. Pero vos sos consciente que Yamandu Borsi podría demandarte por lo que vos decís. Pero que me demande, que me diga. Esos son regalos que están dando la gente. Sé que le gustó lo que dije. Bien, perfecto. Pero es así, pero vamos, que estamos jugando que somos niños chicos. Él es un hombre. Bueno, es hombre. Si es hombre, que aguante. Acá yo no soy ninguna pendeja. Yo tengo 30 años. Bueno, que aguante. Que se deje de tanto fiscalía y cosas. Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué se ha convertido en un cambalache esto ahora? Mira, ¿y si no hace la denuncia contra vos, Yamandu Borsi? Mira, esto va a ser así, te digo. A ver, contame. Si él hace la denuncia, la chica va a hacer la denuncia. Si él hace una denuncia contra vos, por lo que vos dijiste, la chica... La chica va a hacer la denuncia. La chica trans que padeció eso, según tu relato, va a hacer la denuncia en fiscalía. Y se va a hacer mucho peor, porque me van a meter a mí en un quilombo, que no tengo nada que ver, que está... Yo comenté con mi gente. Yo soy... Tengo 30.000 personas que me siguen acá en TikTok. Sí, sí, les tengo. Y en todas las redes sociales, bueno, ni hablar del... Entonces yo no puedo hablar con la gente, que es una dictadura esto. Si a mí me cuentan algo, yo les voy a contar, no me van a callar la boca. ¿Vos confiás ciegamente en la chica? Yo confío en una chica porque yo sé la cantidad de humillaciones que sufren en la calle, cómo les pegan, cómo las tratan. Y bueno, yo tengo que confiar en una compañía. En la realidad. Esto fue hace 10 años aproximadamente, decir. Sí, antes que fuera intendente. Antes que fuera intendente. Y ella, te pregunto de la total ignorancia, ¿tendría las pruebas como para enfrentar un juicio en su contra? ¿Qué pruebas podés tener vos si te agarran de noche en el Parque Roosevelt con la oscuridad? ¿Qué pruebas hace 10 años? Hay algo que juega a tu favor y es cierto que tampoco tenías ninguna prueba después de la entrevista que hicimos el año pasado y terminó lo que terminó, ¿no? Bueno, capaz que ya mando orse y me quiere enfrentar y quiere meterse en algo que me parece que no tiene nada que ver a lo que él se dedica. Yo me dedico a lo que yo me dedico y el que se dedique es lo que se tiene que dedicar. Él es candidato a presidente. Me parece que no tendría que dar trascendencia a esto que yo hablo con mi gente y le cuento a mi gente. Me parece que hay cosas más importantes. Encargarse un candidato en este momento que tiene que dedicarse a hablar de lo que va a hacer por el país. Bueno, yo no soy candidato a nada. Bueno, pero vamos a decir la verdad. O sea, que un candidato a presidente reciba una denuncia pública de semejante tenor no es moco y pavo, no es pavada. Esto es una denuncia que yo hago en mis redes sociales para mis seguidores. Hay gente que no le gusta escuchar la verdad. Está, pero vos sos consciente que esto levanta por valera. Porque yo soy consciente de todo lo que digo. Por supuesto que yo soy consciente de todo lo que digo. Y yo voy para adelante con todo lo que digo. Y yo no le tengo miedo a Yaman Duorzi. ¿Qué va a hacer? Acá no existe un pozal de al, pero en breve vengo con la boca tapada. Acá el problema está que una no puede decir las cosas como son porque les duele. Y cuando no les conviene a los amigos. Ay, qué horrible lo que dijo. Ah, pero cuando le dijiste cosas del otro. Ay, qué bueno, Ramírez Celeste. Vamos arriba. Penadés preso. Ah, ahora los que defendían por Penadés. Ah, esta está difamando. Esta está jugando para... No sé, que dicen cualquier cosa en las redes sociales. Hoy vi un tuit de Ortuño muy fuerte. Yo le contesté, creo. ¿Lo contestás? Ah, no, no vi si lo contestás. Vi el tuit de Ortuño. Creo que le contesté, sí. Había uno que estaba diciendo que yo andaba... Que había que cuidar a los candidatos con... No sé qué. Sí. Cualquier cosa. Podemos escuchar cualquier cosa. Ahora del Frente Amplio dice que están diciendo que lo que estás diciendo es un disparate, ¿no? Sí, hay muchas cosas que son disparate. Lo de Penadés era un disparate. Lo de Penadés era un disparate. Son las grandes señores que tenemos en la política. Los intocables. Los que son... Perfectos. Los que nunca le harían daño a nadie. A nadie. Pero bueno. ¿En estas últimas horas se comunicaron contigo jerarcas del Frente Amplio o del Partido Nacional para saber un poco más o brindarte el apoyo? ¿Cuándo? En estas horas. Sobre después lo que... ¿Y yo necesito apoyo de quién? No, pero también la solidaridad... A ver, en aquel momento vos me contaste que Laura Rafa te llamó, hablaste con Graciela Bianchi... Cuando pasó lo de la Intendencia. Bien, cuando pasó lo de la Intendencia. Y en estas horas, desde que vos dijiste... Pero lo de Penadelo enfrente sola. ¿Qué voy a esperar? A ver... Esto no se trata de tener respaldo de políticos, que ellos tienen miedo. No respaldo la solidarización, estoy viendo. Pero ellos tienen miedo, los políticos tienen miedo, tienen miedo de sacarse una... Hoy por hoy, desde que yo, ya del 2022, antes del 2022, sí. Pero después cuando me hizo una figura fuerte, que iba para adelante, que decía las cosas como son, que hacía todo lo que nadie se animaba, ¿me entendés? Ya les da miedo, porque ellos tienen una estructura de que mostrarse que es todo muy armado, mucho marketing. Entonces, cuando vos te salís del marketing que ellos trabajan, ¿me entendés? Salís de la fila, de la forma que ellos laburan, ¿me entendés? Por más que por dentro te aplaudan, no te pueden decir, estamos contigo, porque en realidad les juegan contra a la parte pública. Sería un escándalo. Mirá, Romina Celeste, Laura Rafa o los otros candidatos apoyan a Romina Celeste en esta situación. No, porque no va a favor de... Y menos en el momento que estaba denunciando al principal del Partido Nacional, de los senadores del partido. ¿Qué esperás vos desde el Frente Amplio, desde Yaman Duvorsi, Fernando Pereira o quien sea, del Frente Amplio, de ahora en más, luego de lo que dijiste en tus redes sociales y de esta entrevista que estamos haciendo ahora? ¿Qué esperás? ¿Cuál crees que será la reacción del otro lado? Escuchar mentiras, escuchar negaciones, decir que es una locura, decir que es algo insólito, que es campaña sucia, que... Bueno, se está diciendo mucho que empezó la campaña sucia, ¿no? Y bueno, todo lo que escuché, lo mismo que Penedés, pero al revés. Ya está. Vamos a ver, a ver cuáles son las... en realidad las actitudes que él toma de aquí en más y va a ser las mismas que... Es como... ¿Te acuerdas cuando Penedés salió a decir que me iba a denunciar? O que después nos denunció igual o lo que sea, pero si este lo dice, bueno. Va a ser un quilombo bárbaro. Que no va a dejar que lo traten de pedófilo por su orientación sexual. Yo no estoy tratando lo de pedófilo. Esto es una situación completamente distinta. No sabemos si la gurisa también reaccionó mal, si estaba en la colisión. No sabemos, porque hay que escuchar las dos partes. Totalmente. Acá no hay nadie. Totalmente. Acá no hay nadie, ¿me entendés? Tampoco... Por eso es una situación completamente distinta. Ahora, hablábamos de menores, entonces me parece que darle trascendencia, tanta trascendencia, o lo que yo digo, tiene una importancia muy grande en este país o estamos muy sensibles, no sé, una u otra. No sé qué opinás vos. Yo te estoy escuchando. ¿Qué opinás de lo que te digo? Estamos muy sensibles, lo que dice Romina Celeste es muy importante en este país. Y es grave. Es grave. Es grave. Es grave. Escuchame, para ir cortando y finalizando, me quedó algo pendiente. ¿Cuál va a ser tu función en esta campaña política? Espectadora. Va a ser espectadora. Si te estoy diciendo que no tengo a alguien que me motive, que me represente, porque la ideología mía no está... Cuando falleció la rañada, se terminó. No, te estoy diciendo que falta eso que otros candidatos, capaz con menos potencia, tienen. No voy a dar nombres porque no voy a dar nombres, pero no son de mi partido. ¿No vas a militar para ellos? Yo sigo como siempre, haciendo lo que estoy haciendo. ¿Para quién? ¿Para ellos quién? Jamás. ¿Para el Partido Nacional? No, yo tengo mi lista y estoy muy tranqui. Hasta el 29 de mayo hay tiempo y seguramente mi decisión, como viajo tanto, no sea. ¿Cuál es tu futuro en la política? ¿Cuál es mi futuro en la política? Porque abandonaste y volviste. Yo no abandoné, yo me fui de vacaciones. Pero había salido que vos abandonabas la militancia del Partido Nacional. No, que me llevaba de vacaciones y que volvía en marzo. La del país está bien, las otras... Eso te lo había dicho, porque yo había visto en el Montevideo Portal, y había visto en un montón de... La del país, Romina, se toma un descanso. Bien. Y esa era la realidad. El descanso lo tomé. Porque en realidad todos decían que vos te ibas. Hablamos que yo que te dije, estoy acá, estoy allá. Sí, sí, claro. Sí, sí. Van a decir tantas cosas, y es más, yo soy también muy cambiante. A veces las excepciones te llenan de la pata, te hacen quemar la cabeza. Pero después te dicen, pa, no. Hay que aguantarse algunas cosas. Me he decepcionado. Y bueno, y a veces me voy a la mierda. Me dejo la política. Y después decir, pa, no, vamos a volver. Esto no lo puede ser. Romina, despedite de tu gente en 15 segundos mirando a cámara, con un mensaje esperanzador. Bueno, esperanzador. Gente, yo voy a seguir para adelante, pase lo que pase. Siempre con la verdad, con lo que estoy convencida, que para mí es lo mejor para el país. Siendo como soy, como me conocieron, de la misma forma, nunca voy a dejar de ser yo. Por más que quieran callarme, como lo hicieron acá con el programa, yo voy a seguir en mis redes sociales, y de cada día somos más, como vos también. Y eso es lo importante. Si vos ves que cada vez son más las personas que te siguen, es porque te está yendo bien. Y yo confío que en algún momento de la vida voy a tener la oportunidad de poder representar a un sector de la población. Así que, hay que esperar, no desespera. Y vamos arriba, vamos arriba a Uruguay. ¿Y qué le dirías a Yaman Duorsi? Ya le dije lo que le tenía que decir en las redes sociales. En este final, en este final, decíle algo. Mucha suerte. Gracias. 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 Gracias.